vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja para este 8 de diciembre las autoridades de salud reportaron 10 nuevos casos de contagio por covid-19 en 8 hombres y dos mujeres de igual forma notificaron el fallecimiento de un hombre de 80 años de edad quien no superó la enfermedad la tasa de recuperado supera el 91 por ciento ya que en esta oportunidad 17 personas más lograron vencer el virus en el puerto petrolero hay activos 535 casos de los cuales 492 están en recuperación en sus casas 23 en las unidades de cuidados e intensivos 20 hospitalizados y han fallecido 302 personas a causa del covid-19 las autoridades de salud insisten en el llamado para que la comunidad celebre estas fechas de navidad y fin de año con responsabilidad y precaución manteniendo el distanciamiento social y utilizando todos los elementos de bioseguridad para evitar el contagio vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja 1 2 Gracias por ver el video